Entonces, cuando veíamos que había pasado, lo que uno sacaba a la conclusión era la extraordinaria capacidad para repetirnos en los errores y repetirnos en las fórmulas que nos llevaban al fracaso. Entonces, lo que nos propusimos era entender esto en profundidad y trabajar para que no vuelva a suceder. Entonces, ¿qué es lo que nos pareció que hacía falta saber? Primero, entender cosas que tenemos que ponernos a punto de nosotros, entre los mismos industriales, con los debates, con los consensos, con las diferencias, pero si nosotros no éramos capaces de poder construir ciertos consensos, ¿cuál le podemos pedir a la sociedad después el diálogo y la búsqueda de los consensos? Entonces, con todas las dificultades que esto implicaba, nos pusimos a trabajar a partir del año 2002. ¿Y qué es lo que buscábamos? Entender que, primero, la macroeconomía no va por separado con la microeconomía. Que la macroeconomía para el desarrollo es clave, que se mantenga y la permite. Todos aprendimos que es imposible tener la productividad más importante en una de nuestras plantas en la macroeconomía, como también es imposible funcionar con una macroeconomía, que por lo general se maneja con muy poca gente, si simultáneamente no se van implementando, discutiendo y analizando todos los temas que hacen a una cultura productiva y de desarrollo del país. Entonces, en eso lo lanzamos. Porque lo que analizábamos era que Argentina, por lo general, se caracterizaba por ir de crisis en crisis, con muy poca capacidad para adelantarse. Y cuando se llegaba la crisis, apelábamos a las magias. Pero somos muy propensos a creer que de los problemas se sale con magias, con atajos. Y así inventamos durante mucho periodo todo. Argentina, Argentina, China, China, Cero, otra, Primavera, Tablita, convertimos todos. Entonces, primero saber que tenemos que tener clara la macroeconomía y que además tenemos que trabajar mucho en la implementación. Y en eso trabajamos. Y tenemos hoy, esta es la propuesta que hacemos, un documento, está en la página, no tenés un amigo que Martín Gusto, que lo escuché decir, La guía estaba así, dije Martín, no te la moleste de atrás en la página, por lo menos, y después contamos si no tenemos la propuesta. Entonces, este documento que invito, y que creo que es lo que industriales tenemos que debatir, ir a donde fuéramos, y con los gobiernos que fuéramos, y es que estamos de acuerdo a tener plan una propuesta. Este documento tiene cuatro capítulos, que es la visión de largo plazo, la macroeconomía para el desarrollo, la competitividad, que es el tema hoy de esta conferencia, y también el último capítulo, que es la implementación, todo eso que pensamos en la macro, que analizamos desde la micro, cómo lo implementamos. Bueno, con respecto a la competitividad, quiero decirme que así, comparto lo que ya casi ha dicho, entender que la competitividad es una asignatura pendiente en la Argentina, pero de ser tomada en forma sistémica. La competitividad no se pierde en ningún ministerio, la competitividad no se pierde en el solo político de cambio. Y ahí decidimos que ya en ese capítulo tenemos más de 60 propuestas concretas de dónde están los problemas, cómo se solucionan y los costos-beneficios de cada uno. Así abarcamos el tema de infraestructura, de la política diputaria, del comercio y las negociaciones internacionales, de la problemática PIB, del medio ambiente, de la ciencia y la tecnología, de la política social y laboral, y la política de desarrollo regional. ¿Y por qué decimos la importancia es atacar en forma sistémica? Porque cuando esto no se hace, porque esto es lo serio, esto es lo que significa una decisión política fuerte, esto es lo que necesita trabajo diario. Cuando no se hace, por supuesto, volvemos a las magias de apelar solo a la política cambiaria para corregirlo, o de apelar al endeudamiento, que son los atajos, obviamente, fáciles, sin atacar en forma sistémica este tema. Pero también quisimos hacer este trabajo, porque ¿qué veíamos también en la Argentina? Muchas veces éramos propensos, como yo digo, con todo respeto, a los powerpots, ¿no? Entonces nos traían los powerpots, en el caso inglés, francés, irlandés, que tratamos de incorporar, y de ahí copiando. Por supuesto, que no nos cuentan todos con esto. Entonces nos pareció que esto, lo que hacía falta, era que al cliente participaba, no hiciera propio. Por eso recorregó todo el país. En las 35 cadenas de valor, donde creo que Roberto nos acompañó por el interior cuando era ministro, los gobernadores, trabajamos con 3.000 productores que participaban de esas, que no hicieron propio. También, junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque surgía de las cadenas, trabajamos en una unidad de formulación tecnológica que permite acercar a las necesidades tecnológicas a la oferta disponible. Hoy hay 175 proyectos que están funcionando en 23 provincias y en todo con jóvenes que lo están implementando. Así que vamos a hablar de muchos otros proyectos, 28 pactos territoriales para el desarrollo, firmado con la, entre los gobiernos provinciales, los actores locales, las universidades y el Observatorio PIME de la Unión Industrial Argentina. Ustedes me dirán, ¿el éxito está en la vista? En otros casos sí. Pero lo más importante de ese balance de estos años es que se está construyendo una cultura entre universidad, empresarios que participan. Y esto es una actividad, no lo es al interés. Cuando uno hablaba de cadenas de valor hace 10 años lo miraban como una cara, como se había sido irán a comprar una cadena con mucho valor. Hoy no hay provincia que no esté tocando este tema, que lo esté trabajando y lo esté haciendo. Por eso también nosotros nos pareció un tema muy importante y está haciendo la formación de equipos. Y hoy tenemos más de 100 jóvenes interconectados en la Unión Industrial Argentina participando activamente de la puesta en marcha de todo esto. Porque entendemos que esa formación de esos jóvenes hacen falta para que comprendan lo que es una economía del desarrollo. porque no era tan claro en la Argentina que tuvimos a algún momento de otro pensamiento donde prácticamente no se la entendía. Hoy, por suerte, estos cuadros están. Pero también queremos que estos jóvenes no solamente lo piensen, sino que lo implementen. Entonces, hoy están recorriendo el país implementando más de estos proyectos que están funcionando. a mí me pareció muy importante la formación de jóvenes industriales, empresarios industriales. Hoy a la mañana tengo una reunión con ellos. Porque creo que el país está avanzando y jóvenes economistas con una visión de la economía, de la valorización productiva. También jóvenes políticos que están participando. También queremos que jóvenes industriales militen y participen. Que no sean espectadores para que después no puedan aceptar otra vez cualquier magia como a veces nos parecía a nosotros. Pero hay algo, además de todo esto que les cuento que estamos haciendo, que también nos parece muy importante para comprender cómo no nos volvemos a repetir. Y analizar que en estos 200 años que Argentina cumplió de historia, una de las cosas que más han caracterizado fueron las confrontaciones. la confrontación histórica del campo contra la industria, del interior contra los centros urbanos, del capital contra el trabajo, todo es contra. Las grandes empresas con las pequeñas empresas, el mercado interno contra el mercado externo. Comprendamos, un proyecto de desarrollo es distinto a un proyecto de crecimiento. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es que cuando educar un proyecto de esto afecta a intereses. Desde que el mundo es mundo. La lucha por donde se agrega el valor. No estamos hablando de ideologías, estamos hablando de profundos intereses económicos. Si esto no se comprende, no parece que todo tiene que ser así porque es lo lógico, es la naturaleza y no es así. El otro día voy a pasar por Córdoba y hablar con la Unión Industrial de Córdoba, en el Tocoyo, un pueblo aquí cerca de Manfredo. Una reunión realmente para mí trascendente. Cinco mil productores, trescientos intendentes. Me tocó por suerte abrir, la Unión Industrial, me tocó abrir esa jornada. ¿De qué se trataba? precisamente del primer foro de agregado de valor en origen. Y además, para nosotros con gran satisfacción, el primer foro de la industria de la agricultura de precisión. En menos de cuatro años este sector industrial de no existir, hoy ya es el más importante de Latinoamérica y uno ya el más importante del mundo. Esta es la Argentina del campo a la industria. Es imposible imaginarse aquella vieja dicotomía que, insisto, nos llevó a no poder ejecutar un proyecto de desarrollo. Porque cuando dos sectores se enfrentan, no es neutro. ¿Qué nos pasó cada vez que nos enfrentamos? Prevaleció la valorización financiera y terminamos los dos sectores destruidos. Entonces, este trabajo de nuestro de la unión industrial de esa nueva vinculación virtuosa entre el campo y la industria que recordará Roberto Lavaña allá en el año 2004 que se lo llevamos y lo lanzamos desde el Ministerio de Economía junto con Aldo Ferrer creo que es el camino indispensable hacia donde tenemos que avanzar. Pero ahí también explicaba que todo parecía fiesta todo estaba bien ¿cómo íbamos a fracasar? Bueno, íbamos a fracasar si no entendemos que además de ser responsabilidad tenemos que estar unidos porque estamos encarando un proyecto muy importante valor que se agrega en la Argentina es valor que no se agrega en otro lado señores. Salario que se paga en la Argentina por agregado de valor es salario que no se paga en otro lado. Tecnología que se desarrolla en la Argentina con nuestro Ciencia con el INTI con el INTA es tecnología que no se desarrolla en otro lado. Comprendamos que este es si quiere llamar así la batalla por el desarrollo. Lo peor que tendría que podemos pasar es no entenderlo y volver a confrontaciones internas. Por lo tanto esta visión lo que tiene como primer condición es la unidad y el trabajo conjunto entre los sectores de la producción nacional. Creo se dijo y acá que el mundo no voy a hablar de la crisis del mundo pero estamos ante un tema crucial. El 54% de la demanda del mundo está en crisis crisis que nadie puede predecir y su duración y su profundidad y lo que sí sabemos es que nosotros estamos en otra zona solamente Argentina la región el 80% del crecimiento del mundo que es lo que se espera por estas regiones y bueno y la pregunta es que vamos a hacer con esto lo vamos a aprovechar lo vamos a dejar pasar lo vamos a aprovechar un poquito nos vamos a conformar con el crecimiento económico todo es posible o vamos a utilizar este excedente para financiar el desarrollo este desafío lo podemos perder el crecimiento también está en nosotros por eso la importancia de todo lo que hablamos antes comprender el proceso defender como lo tenemos que hacer articular entre nosotros para no dar marcha atrás en este camino que entendimos y en esto también para nosotros implica la innovación y no la innovación solo en términos científicos tecnológicos sino la innovación en sentido amplio innovación en las relaciones sociales en las relaciones laborales en las relaciones entre nosotros es imposible en el mundo a la velocidad que se está desarrollando y no solamente en la crisis pensar que vamos a encontrar en el pasado la solución para los problemas del futuro y esto a nosotros nos tiene que motivarnos a hablarnos nos tiene que motivar porque hay una oportunidad toda esa energía que todos nosotros supimos aplicar para la supervivencia y lo hemos hecho bien porque estamos vivos todavía es lo que hoy tenemos que utilizar para avanzar para lograr este proceso que se consolide y salir al mundo o le podemos tener miedo nosotros a la competencia después de lo que hemos vivido para terminar entendemos que para no repetir esos procesos históricos pendulares que nunca nos permitían dar ese salto cualitativo volvíamos al principio creo que debemos comprender esa historia para no repetirlo y terminar con discusiones estériles que cada vez que se llevaron a cabo abortaron los procesos de crecimiento y de desarrollo en este escenario vemos algo muy importante en la integración porque juntos tenemos una región que junto con nosotros es la que hoy quieren en los próximos años ser uno del mundo donde mercados apetecibles crecen las clases medias esta visión tenemos que aprovechar nosotros creemos fundamental se dijo muy bien acá en el inicio de esta reunión que estos proyectos de desarrollo que nosotros estamos encarando los podamos extender con inteligencia con equilibrio a las fronteras ampliadas de la integración creo que nuestra relación con Brasil además de ser equilibrada y justa tiene que encontrarnos con la capacidad de pensar juntos el desarrollo regional es cierto que tenemos amenazas compartidas porque este escenario nos puede llevar a la primarización de las economías nos puede llevar a enfrentamientos entre nosotros por eso creo que lo que es importantísimo para nosotros es tomar este desafío como empresarios nuestra próxima conferencia industrial que se va a desarrollar en noviembre este es el desafío que nos hemos tomado juntos los empresarios argentinos y brasileños grandes medianos pequeños queremos demostrar si somos capaces de presentar ese camino posible aspiramos a mostrar los proyectos conjuntos a lo que existen ya existen muchos que tenemos que hacer para perfeccionarlos y aspiramos a que ese congreso sea cerrado por las dos presidentas de la nación y ahora si termino perdón queremos de forma muy importante la necesidad del diálogo social yo sé que hoy es difícil el movimiento obrero está pasando por momentos de reacomodamientos pero yo acabo de llegar de la OIT la Organización Internacional del Trabajo de Ginebra no hubo un solo país que no planteara hoy en el mundo la necesidad del diálogo tripartito los países que estaban en crisis porque hace falta más que nunca dialogar pero los países que no la tenían al analizar la velocidad a que vienen los cambios cada vez que además la mayoría de ellos va por delante de los reclamos de su dirigencia comprender esto hace indispensables todos así lo piden el fortalecimiento de ese diálogo tripartito señores agradecemos mucho el recuerdo de esta invitación por la unión de la Argentina les puedo asegurar está convencida que el tren del desarrollo a la Argentina y a la región está pasando de nuevo vamos a hacer lo imposible y todo lo que esté a nuestro alcance día a día para que esta vez no lo perdamos muchas gracias aplausos 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 el presidente de la Unión Industrial Argentina les debemos comunicar que lamentablemente el doctor José Manuel de la Sota el gobernador el gobernador de la no lo perdamos